Más de 16.000 actividades económicas han elegido Alcobendas para establecerse, incluso 500 multinacionales. Este ambiente empresarial tan activo hace de Alcobendas el lugar perfecto para reuniones y eventos de negocios. A 16 kilómetros de la Puerta del Sol, con la futura conexión directa Madrid-Nuevo Norte, a sólo 10 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y a 10 kilómetros del recinto Ferialifema, Alcobendas ofrece una conectividad inigualable. Alcobendas tiene una variada oferta de espacios municipales y privados para celebrar su evento, con salas con capacidad de casi 1.000 personas, como es el caso del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y más de 1.600 plazas hoteleras. Más de 16.000 actividades Una amplia variedad de zonas de ocio y compras, zonas verdes y zonas deportivas, junto con una diversa oferta gastronómica, aseguran que siempre haya una experiencia emocionante que vivir después de un día de reuniones. Alcobendas, el mejor aliado para tus eventos. Más de 16.000 actividades 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 Más de 16.000 actividades